Por estos días compite en Shanghái y en China la selección Colombia de tiro con arco en la modalidad de compuesto. Es el turno esta tarde para la modalidad de recurvo que tiene la intención de mejorar el ranking mundial, pero además preparación para los Juegos Suramericanos de Cochabamba en Bolivia y además los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Los colombianos que están en Shanghái tienen claro que los objetivos no solo pasan por la Copa del Mundo, suramericanos y centroamericanos son para podio. Los objetivos que tenemos para los Juegos Suramericanos es que como equipo estar en podio. Los arqueros tienen sus metas y Daniel Pineda quiere figurar en esta Copa del Mundo en Shanghái. En lo personal tengo un objetivo que es llegar a ser finalista en una Copa del Mundo, en los Juegos Suramericanos quiero ganarme la medalla de oro en individual, es algo que todavía no he logrado, en los Juegos Centroamericanos también quiero la medalla de oro en individual y en equipos también. Para Andrés Pila, la situación es distinta, viene de superar una lesión y ahora buscará subir de nivel. Estoy bastante bien, el hombro que me estaba fregando un poquito años atrás, pero he venido recuperándome de esa lesión y la verdad me siento muy bien. Colombia en esta Copa del Mundo de Shanghái buscará figurar con la selección de arco recurvo en el podio.